Cuando ya son las 10 y media de la mañana de este domingo, 18 de marzo, nos encontramos a las afueras de la unidad educativa Grupo Tobar, ubicado en el sector San Isidro, de la parroquia Rómulo Betancur, en donde allí justamente se encuentra la junta electoral del municipio de Alberto Adriani. Como pueden ustedes observar, a esta hora, este centro de votación se encuentra completamente solo. Las imágenes de Álvaro Saldarriaga, allí pueden ustedes observar, en esta institución educativa, funcionan cuatro mesas electorales Tobar A y cuatro mesas electorales Tobar B. Cabe destacar que en el municipio de Alberto Adriani se ejercen su derecho al sufragio 90.140 electores, esta es la data de lo que es la jurisdicción adrianista. Es importante destacar, de acuerdo a las imágenes que ustedes pueden observar, que el movimiento hasta estos momentos ha sido bastante escaso, por decirlo así. Los centros electorales, como ustedes lo pueden observar a través de las cámaras de noticias B, de Canal B, pues se encuentran de tal manera como ustedes lo observan, prácticamente solitarios. Es importante añadir que en este centro electoral ejerció hace unos minutos el alcalde del municipio, Alberto Adriani, Messin Aguasi, en compañía de diferentes autoridades del gobierno regional, así como del gobierno nacional, entre ellos el constituyentista Omar Sánchez, así como el representante del PSU para la región Los Andes, Mervin Maldonado. Como pueden ustedes, allí se encuentran funcionarios del Plan República quienes están resguardando las puertas del centro electoral, repetimos, de la unidad educativa Grupo Tobar. Acá en el municipio de Alberto Adriani, como en los diferentes procesos electorales, pues han sido habilitadas 65 mesas de votación y en un total del municipio Alberto Adriani, pues 151 mesas electorales. Allí podemos observar otra de las entradas, Álvaro, en donde la gente que se encuentra en las inmediaciones de esta institución educativa y las pocas que a esta hora, repetimos, 10.30 de la mañana, han ingresado en este centro educativo del sector San Isidro. También podemos observar, acá se encuentra el toldo, ¿verdad?, del candidato, en todo caso, los que apoyan a la candidatura del actual presidente de la República, Nicolás Maduro. Allí podemos observar solamente el toldo de los diferentes candidatos que justamente están haciendo o tienen su nombre postulado para la magistratura nacional, tal y como se ha ido informando el día de hoy, pues, factores de la oposición y dirigencia opositora, pues, no están participando en este proceso. En este mismo centro electoral, pues, no vemos representantes del candidato Henry Falcón. Sin embargo, bueno, este es el panorama que les podemos ofrecer a esta hora de la mañana, 10.30, desde el Grupo Tobar. Repetimos, se han hecho, se están haciendo diferentes reportes en los centros de votación de la parroquia Héctor Amable Mora, también con nuestro colega Jorge Garbi Jr., así mismo, del centro de votación de la PAES. Y en estos momentos, desde el sector San Isidro, uno de los centros de votación más grandes, además del Andrés Bello, ¿no?, del Mauricio Encinosos también, ambos pertenecientes a la parroquia Presidente Paz. Este es el reporte que a esta hora les estamos llevando desde la unidad educativa Tobar, para todos ustedes nuestros televidentes. A esta hora, desde el sector San Isidro, estaremos recorriendo los diferentes puntos para llevarles a todos ustedes la información que será ampliada también en nuestro noticiero de este lunes a partir de las 9 de la noche. Para nuestro operativo Venezuela Elige 2018, les reportó Adela Lozada.